Bienvenidos a La Noria, estamos en Xochimilco, en la capital de la República Mexicana, juegan las Celestes, la máquina del Cruz Azul que recibe en la cancha 3 a las Tuzas del Pachuco. Y sea un gran juego, Priscila Eritzel se alista para la clave de sol y ahí está, el silbatazo inicial. Ay, sí, sí, sería buenísimo. Oye, Javi, te quería comentar de hace rato en una jugada que va a tener que tener mucho cuidado Cruz Azul porque a Ana Lozada le encanta como integrarse al ataque. ¡Opa, el disparo! ¡Gol! ¡Gol de Charlin Corral! ¡1 por 0, Fena Pachuca! ¡Gol de Tianti! ¡El gol que cambia el juego! ¿Quién más si no Charlin Corral? Una mujer que está peleando el título de goleo, son 10 ya. Para la ex futbolista de Levante y Atlético de Madrid, símbolo del fútbol mexicano y refuerzo de lujo para nuestro fútbol. Bien afianzada con las Tuzas y además es un gol con causa. Es un gol por la protección integral, un gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué conexión entre Ocampo y Corral! Este Pachuca cuando recupera la pelota cerca de la zona celeste es un equipo muy rápido y peligroso. Y vean a las Tuzas cómo van hacia adelante con Salazar. El servicio venía Raso Salazar que viene de anotar. La de Quintana Roo que es otra de las jugadoras estelares que tiene este equipo de las Tuzas. Que inteligentemente lo pone al lado contrario. Y este puede ser el doblete. Charlín se mete y le dispara cerca. Cerca en ese punterazo Charlín con el recurso para tratar de mandarla lejos de donde se encontraba González. Y por poco clava doblete. Aquí la vemos. Así le intentó con tres dedos. Por poco un suspiro Lupita Flores Peña. ¿Cómo se vivió a nivel de cancha? Lo lamenta la propia jugadora número 9 de las Tuzas porque estuvo a nada de además irse al primer lugar momentáneamente de ese liderato de gol. ¿Por qué? Ahora qué pase le mete, ¿no? Mira. Qué servicio, ¿por qué es exacto para no caer en fuera de juego? Y Itzayana muy bien. Sensacional. Lisbeth le puso el bombón. Sí, fue Lisbeth porque antes había trabajado también Ocampo. Tiene muy buen trazo de balón el equipo de las Tuzas y ahora responde Cruz Azul que se mete en el área. ¡El disparo por arriba! Por arriba de la trampa enredada responde también Barreras y dice, yo también tengo, yo también como guardameta voy a empezar a responder por mi equipo. Aquí el intento que llega con García. Diana iba a bombear a la guardameta y así con un reflejo felino, con un zarpazo se ha salvado, se ha salvado Pachuquiliano. Tienen que recuperar. Y está abierta, por cierto. Ah, bueno, pues ahí está entonces el detalle porque sí llaman dos que se vuelan. Se mete Cruz Azul. ¡Viene con el disparo cerca! Cerca y otra vez Barreras. ¿Cómo se va conectando la máquina? ¿Cómo va insistiendo? ¿Cómo se fue metiendo? ¿Y quién termina siendo la central? Gaby Álvarez. ¿En qué zona del campo con convicción? Los saludos de la gente que participa también con nosotros, mira, desde Playa del Carmen. ¡Uy, qué rico! Mucha gente se fue allá a vacacionar. Ataca Cruz Azul llegando por el costado derecho Diana García, la ex Águila del América, que así la pisa. La de Guerrero viene con el centro. ¡El disparo golazo! ¡Oh, qué lástima! ¡High offside! Había sido un golazo. ¡Qué conexión! Levanta la bandera el auxiliar Rubén Adrián Velásquez. Pero vean la gran definición que merece repe. Y sí, Molina estaba ligeramente adelantada. Pero qué manera de definir y mostrarnos la de Uruapan, Michoacán, su calidad. La número ocho, que era un peligro latente. Y le hará y tendrá que tener cuidado Pachuca. Porque vaya que en un espacio puede venir la igualada. Vergara. Las Mónicas históricas de nuestro fútbol. Yo dije que ella sí va en los partidos. Atención, se va metiendo ahí a Pachuca en el intento. Esto iba a ser un rebote, iba a ser un autogol. Qué buena cobertura que tiene Itzayana González. Al tiempo que veíamos a la estratega de la selección mayor. Pues vean lo que se produce. Un rebote y no, no era autogol. Iba a ser más bien un gol sí de rebote. Pero la última en tocarla es precisamente Ángeles. Qué paradón, ¿eh? Qué atajada. Con lo de Katy, obviamente lo de Charlene. La misma de Sire. Alisson cuando esté. Alisson y hay una gran juventud también. De por medio, viene el centro. Remate de cabeza. Impacte en el saguán. Estuvo cerca. Cerca nuevamente. Pura vida. Con Michelle Montero que soltó el testarazo. Se va desviado. Pero así no bajan los brazos el equipo celeste. Y en tiempo de reposición, en tiempo de compensación. Por poco la celeste se empata en el partido. Sí, pero no puedes fallar estas, ¿no? Qué centro de Monroy. Qué buena jugada de Monroy que la mencionamos. Estuvo allá en Santo Domingo para obtener el boleto al campeonato. Celebrarse precisamente allá en Costa Rica. La tierra de Montero. Va cambiando totalmente la jugada. Va creciendo poco a poco. Viri Salazar cruzando desde medio campo. Va a puntear la pelota. El otro lado. Charlene ya recibió. Se acomoda Charlene. Qué amague hace. Mete centro. A segundo poste. Nadie se metió, Ileana. Lo está sufriendo. Sí, nadie se metió y creo que tenía para más, ¿no? También ella. Podría haber... Ella ha tirado... Creo que bien, ¿no? Qué jugadas. Creo que la intención es ella tal vez ir a portería. En la central para Pachuca que tiene esta oportunidad es la distancia de Charlene. Charlene al palo. Se salva Cruz Azul. No iba tan alto. El disparo de Charlene fue más con mucho efecto. Un toque sutil. Sí, a menos que algún tema de cansancio. Algo. Ajá. Y mira cómo raspa. El foco. Para... Como revulsivos, ¿no? Con cinco minutos. Con el centro, Charlene. Había fuera de lugar, pero por si las dudas, otra vez Itzayana la había sacado. Charlene que no anda fina hoy, ¿no? A ver, la vio muy bien, ¿eh? Ese árbitro asistente, Rubén Velásquez, muy bien, porque en el primer tiempo fue el que observó claramente la posición adelantada de... Escucha, pues que no quede nada más en verso. Necesitamos el VAR también. Gómez Junco metió servicio. La tiene Charlene. Se le fue todavía. Llegó Serrano. Ándele, Charlene. Fírmala. Charlene. Rebotado. Charlene. Gol. Gol de Pachuca. Es el gol en este gol que cambia el juego. El gol de Pachuca. Finalmente Charlene doblete ante la mirada. No solo de Tavo Zutílico, sino de Vergara. Hay que ver a Vergara. Es un gol por la Protección Integral. Gol que se transforma en apoyo para 10 mujeres en situación de vulnerabilidad. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Gol de Pachuca. Gol de Charlene. Dos a cero. Se acabó para los Tuzos. Y esto se va a acabar en cualquier momento. Aquí está ya el silbatazo final. Victoria de Pachuca. Dos a cero. Doblete Charlene Corral. Doloroso descalabro para Cruz Azul en casa.